Quítate la toga, imbécil, no eres juez Solo un valiente sin más patria, que el careto que pones cada vez que te sale La espuma por la boca de la rabia, por poca que la iluminación Se hace ciega sin remedio, por contra jamás das la razón Aquellos a los que has condenado alterio, la ortografía del mundo real Dice que aquí se pone punto final Llévate tu libro de historia antigua, corriente alterna, corriente continua Catedrático de comunicación, por la universidad del futuro Veo dofines tener un corazón Pero anida en tu interior lo más oscuro Quítate la toga, imbécil, no eres juez Solo un valiente sin más patria, que el careto que pones cada vez que te sale La espuma por la boca de la rabia, la ortografía del mundo real Dice que aquí se pone punto final Llévate tu libro de historia antigua, corriente alterna, corriente continua Sube otro pa' el daño, este va a ser tu año Eterno aspirante el título está vacante Eterno aspirante el título está vacante Desde las alturas, no te quedan dudas La ortografía del mundo real Dice que aquí se pone punto final Llévate tu libro de historia antigua, corriente alterna, corriente continua La ortografía del mundo real Dice que aquí se pone punto final Llévate tu libro de historia antigua, corriente alterna, corriente continua